Buenas tardes, buenas tardes mi gente, vámonos, vámonos, vámonos de Seattle a Los Ángeles Vámonos mi gente, cómo andamos pues Miren nomás Vámonos Dos horas pasaditas a Los Ángeles de Seattle Dos horas pasaditas a Los Ángeles de Seattle Fámonos pario mi gente está nublado mi gente, se me lo rompe me tocó en la pura ala mi gente, es que no se alcanza a mirar muy bien pero menos más, vamos para arriba, vamos para arriba vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba vamos para arriba, vamos para arriba vamos para arriba, vamos para arriba